No tenía que decir mi procedencia cuando íbamos a Oviedo, a Gijón o a cualquier otro punto de los alrededores de las comarcas. Se sabía. Me lo preguntaban, ¿eres de las cuencas? Yo decía sí, porque en realidad tampoco ponía en duda que nadie lo supiera. Y ellos replicaban, tienes acento de las cuencas. Y tú, como al niño que le sabían de los valles mineros por el olor de su ropa, asentías sin dudarlo. Puede pasar que siendo de esas cuencas nunca te preguntes cómo es posible tener un acento por el que se te reconozca cuando vienes de un territorio formado en menos de 50 años por miles y miles de personas llegadas de toda España y Portugal. Miles de acentos de Andalucía, Extremadura, Galicia, Cataluña, País Vasco o León. De repente, porque 50 años en la historia del mundo sólo se pueden explicar con un de repente, y de forma espontánea consiguieron convertir las cuencas en una nación y su carbón en bandera. Nunca te lo preguntarás hasta que salgas de esas comarcas y te des cuenta de que la peculiaridad de esta tierra viene de muchas razones y una de ellas es ese acento cerrado. Si la minería se pierde, si no se perdió ya, ojalá no se pierda la manera única y bella de llamar a las cosas en este negro rincón del mundo. Y yo no lo pude definir mejor. Son palabras de Aitana Castaño, periodista y escritora de Los Niños del Humo, con ilustraciones de Alfonso Zapico. Este libro narra diferentes relatos que dan testimonio del trabajo de la mina, y la verdad que me pareció muy ameno, y en cierto sentido me siento identificado con las historias que se cuentan, porque quizás yo también soy un niño del humo. La editorial es con el símbolo de un lepisma, me llamó la atención. Se llama Pez de Plata. Pez de Plata. subdivisiones. Gracias.